En Irún, en calle Serapio Mújica 9, Merche Moda Hombre. Ahora de rebajas, descuentos de hasta el 60%. Moda para caballero, todo lo que necesitas para una boda. Trajes para novios, padrinos, invitados. También ropa sport para todas las edades. Tenemos tallas grandes y además complementos. Bufandas, cinturones, zapatos, gorros. Más de 50 años ofreciéndote el mejor servicio. Vístete a la última. Vístete con Merche Moda Hombre. Estamos en calle Serapio Mújica 9, Irún. A resaltar, muy buenas tardes. Tiempo de información deportiva. La Quirola Gaur arranca en teledonostia con diferentes cuestiones. Inmediatamente nos trasladaremos también a Sevilla. Yo creo que la comunicación está preparada con nuestros protagonistas. Porque de un lado estaremos con Eneco de Uren, que se mantiene en Sevilla. Es un departista que está en el centro de alto rendimiento. Piragüista de gran nivel y, por supuesto, buscaremos su opinión. Introductor de embajadores, Héctor Gorrochategui, que también está en Sevilla, ahora recuperándose de una lesión en Irún, confinado. Bueno, bueno, la tecnología nos va a permitir, en principio, que estén con nosotros y nos sentimos de cuarentena con ambos representantes de la sociedad deportiva. Santiago Tarrac, para conocer todos sus detalles, toda su referencia y todo lo que nos pueden contar en relación a las claves actuales y a las claves del futuro. Y además, dos chicos bien formados. Uno está estudiando física, otro está estudiando administración y dirección de empresas. Así, con los conceptos y las ideas muy claras y, como hemos dicho más de una oportunidad, la formación de muchos y buenos valores en la sociedad deportiva Santiago Tarrac. Ese es un aspecto. El fin de semana también nos vuelve a traer otros asuntos de interés. Todo ello enfrascado en vísperas de la celebración del 25 aniversario de la Copa de Europa de Balomano. Una Copa de Europa que conquistó el Vidassoa Irún en abril de 1995. Fue, sin duda, uno de los grandes puntos de inflexión del deporte vasco. Fue el primer equipo vasco que conquistó un título continental. Y ese es otro valor añadido. No es que sea ni más ni menos, pero sí un recuerdo. Hay que ser notarios de la actualidad o intentarlo en ese sentido. También conviene acordarse de ese punto de referencia. La victoria frente a Badel Zagreb en Artalecu. El partido complicadísimo en Zagreb. Pero la eliminatoria que estuvo perfectamente diseñada y perfilada por todo el equipo que dirigía. Juancho, Villarreal o Lazabal. Estos días hablaremos con algunos de los protagonistas de aquella gesta. Porque tenía un gran mérito en aquel tiempo en ganar una Copa de Europa. Lo hizo un equipo con menos, en una ciudad de menos de 60.000 habitantes. Como Irún, con una capacidad de trabajo muy sobresaliente y en comunión con un público que sabía de lo que hablaba y entendía. Engalanado está el Ayuntamiento de Irún. También muchos balcones de la ciudad. Tras el llamamiento del Ayuntamiento. Con el llamamiento de la Peña Vida Sotarra también. Y el reconocimiento de ese éxito se ha encontrado. Esa situación con la pandemia que estamos viviendo. Y todo tiene un carácter virtual. El otro día en ETV pudimos presenciar de nuevo el partido. También en redes sociales. Y lo cierto es que durante estos días vamos a disfrutar de ese título importante. Para seguir bebiendo de esa fuente del título. El Vida Sotarra, por otro lado, está a la espera de noticias. La Liga Sobal de Balomano va a ser la última de las ligas en decidir qué es lo que va a ocurrir con su futuro. Saber si hay luz en el horizonte. Creo que el miércoles concluye el plazo para rellenar el cuestionario que envió la Real Federación Española de Balomano. Y por supuesto estar pendientes de saber definitivamente cómo se van a desarrollar los acontecimientos. O saber, al menos, tener alguna información. Saben que la Liga Francesa ya tomó una decisión. También la Alemana. Una votación en la Liga Alemana. Solamente creo que es el equipo de Berlín el que no estaba de acuerdo. Pero bueno. Va a haber, por lo tanto, finalización de la competición. Y en principio, con el permiso de las autoridades sanitarias y la evolución de los acontecimientos. La Liga de Campeones la disputarán, en principio decimos, con todas las reservas. La disputarán el Kiel Alemán, el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain y el conjunto de Vespre. Dos campeones, dos subcampeones de las fases disputadas hasta ahora. Es una decisión. Está tomada en principio días 28 y 29 de diciembre. Pero ojo con las fechas a ese nivel. ¿Cómo quedaría el Vidasoa? ¿Cómo va a quedar el Vidasoa en estos últimos meses? Pues primero va a recuperar a sus lesionados porque siguen trabajando, evidentemente, de cara a su recuperación. Por otro lado, los balumanistas están trabajando en la medida que pueden para mantener la forma física. Ya les advierto que no es nada fácil trabajar en estas condiciones. Tienen sus dificultades. La bicicleta estática, el rodillo, para hacer ejercicios de abdominales, pues no es lo mejor. Tampoco los galenos tienen todos los datos porque los picos de forma también ya están en otro escenario. Y las circunstancias complicadas, las dificultades que ahora acrecientan el ingenio. Y lo que es complicado ahora hablarles de claves de futuro, de jugadores que se pueden incorporar cuando la situación es la que es. El mercado es el que... Vamos a ver cómo se encuentra el mercado de aquí a un tiempo y balumanistas de los que se habla en determinados lugares, redes, no redes, entre amigos, entre profesionales del balumano, pues que pudieran incorporar. Pues vamos a esperar, vamos a esperar a tener certezas y no especular. Hay balumanistas de los que se pueden anunciar, que pueden llegar, pero hasta que las cosas no estén más claras, pues de momento habrá que esperar. Independientemente de que haya un patrocinador importante que ya se había anunciado hace unos meses, que estaba muy cerquita, pues vamos a ver cuáles son las claves de futuro. En principio, el Vidasoa, mientras tenga los resortes y recursos económicos para mantener su situación, de momento, pues ha podido incluso, con un trabajo profesional, como les hemos dicho en su momento, mantener su posición y no solicitar un expediente de regulación temporal de empleo. Y eso, en los momentos que corren, pues es meritorio. Sobre todo cuando declara, además que no tiene ningún euro en la cuenta corriente, por ejemplo, que ya está anunciando o puede anunciar algunos jugadores, donde hay un cierto movimiento del mercado. Pero yo creo que son atrevidos. Logroño, por ejemplo, puede haber fichado ya un lateral, pero claro, el precio de mercado de febrero al precio de mercado de agosto no va a tener nada que ver. Con lo cual, situaciones cambiantes hay que esperar en ese sentido. Y la Liga Sobal de Balomano va a ser la última, la última, porque los portugueses tampoco van a reanudar su competición. Eso parece claro. Con lo cual, va a ser la última, de nuevo, para tomar las decisiones. Eso es así. Y si lo quieren así, pues habrá que respetarlo. Aunque es necesario tomar decisiones importantes a ese nivel. Como decimos el balomano, que tiene esas referencias, vamos a tener un poco de paciencia. Sabemos que los aficionados están pendientes de muchas cosas. Pues de este título, de esta celebración de los 25 años, y hay sed de información y sed de datos. Habrá que tener paciencia para volver a ver, en directo, en momento, un partido de balomano. También de otras disciplinas. Y ahora, al hilo de ello, vamos al fútbol. El Real Unión estaba pendiente de una reunión de la Federación Española de Fútbol. Saben que ayer se reunieron la responsable del Consejo Superior de Deportes, Irina Lozano, con el presidente de la Federación Española de Fútbol, señor Rubiales, y ayer Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Todo un logro reunir en torno a una mesa, no en este caso a la representante de la Administración Pública, que puede ser su obligación, sino reunir a dos partes que normalmente tienen que estar en coordinación y colaboración, y que son dos partes totalmente enfrentadas, como la Liga de Fútbol Profesional o su representante, quizá no tanto los clubes adscritos a las ligas, sino sus representantes, el señor Tebas de un lado y el señor Rubiales por otra parte. Con lo cual, ya en torno a esa mesa, una reunión que duró más de ocho horas, y en relación, y lo que corresponde a la reunión, pues parece que se confirma que no existirán descensos. Sinceramente, hasta que no salga en un documento público oficial, tranquilidad. Puede que la intención sea esa, pero hay movimientos de otras territoriales, hay movimientos de diferentes clubes que quieren muchas fórmulas, y por lo tanto, en la disparidad de los criterios también, seguramente salga algo enriquecedor. Pero vamos a ver cuál es la situación a ese nivel. La reunión, por lo tanto, en principio, parece que va a ser uno de los equipos beneficiados, como el Laguna Unagra de Azpitea, o el Tolosa, enfrascados también en ese problema. Bien, independientemente de ello, vamos a ver qué es lo que sucede mañana en una reunión por videoconferencia, también, una representación de las territoriales, y si ya hay una solución clara, si se aprueba definitivamente ese nuevo calendario. Parece que el fútbol se va a reanudar en primera división, parece, con toda la salvedad, pero sin público, no eso está claro. Sin público, ya nos podemos ir despidiendo, hasta dentro de unos cuantos meses, parece que algunas fuentes lo sitúan hacia el mes de diciembre. Pero vamos a evitar la especulación, y como siempre señalamos, en los últimos días, al margen de la especulación, los datos son los que mandan e importan. En estos momentos se trata de conducir esta crisis de la mejor manera posible. Lo que pasa es que hay determinados ámbitos del fútbol profesional, del deporte profesional, que necesita de respuestas para establecer una planificación concreta. Pero, pero, seamos prudentes, no esperemos milagros a este nivel, cuando incluso en Japón, parte de las autoridades están poniendo ya en tela de juicio si es que de verdad se va a poder disputar el conjunto de los Juegos Olímpicos de 2021 en el país nipón. Porque una cosa es que los nipones puedan controlar la pandemia, y otra cosa es que esté todavía controlada en el resto del mundo. Pero bueno, esa harina de otro costal, una información de agencia que recibíamos también en esta redacción, esta misma tarde. Con lo cual, con el fútbol, paciencia y mucha. Paciencia y mucha. Y, entre tanto, también, los pendientes de la final de Copa. Ahí están dos equipos vascos inmersos, el conjunto del Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad. Bueno, pues eran estas tres referencias. Mañana tendremos más datos en relación a esa cuestión. De momento, si la conectividad nos lo permite, nos vamos a trasladar hasta Sevilla. Allí yo creo que todavía no tendrán la anchoa, que ya está por aquí, por el Cantábrico. Nos saliera sobremanera, aunque creo que hay un porcentaje que queda en el alero. Pero bueno, la primera anchoa que ha llegado también a nuestras lonjas esta misma mañana. Yo creo que no la van a poder probar nuestros intracutores. Bueno, uno de ellos sí, cuando se la lleven, es Aitor Rochategui, si le gustan. A Eneko Eiguren me parece que tendrá que esperar todavía un poco. Enseguida buscamos hilo conductor, enseguida buscamos la referencia informativa y establecemos primeras comunicaciones. Nos vamos de cuarentena hasta Sevilla con Eneko Eiguren y su introductor de embajadores con Aitor Gorrochategui. Son dos piragüistas de la Sociedad Deportiva Santiago Tarrac. Pues nos vamos de cuarentena y en principio nos vamos a ir hasta Sevilla, allí a orillas del Guadalquivir. Nos espera un protagonista. Un protagonista, su club es la Sociedad Deportiva Santiago Tarrac, en Eneko Eiguren, en el que vamos a saludar inmediatamente, pero de introductor de embajadores y aprovechando también que el Vidasoa es nuestra fuente de inspiración deportiva, vamos a saludar también a Aitor Rochategui. Dos buenos estudiantes en un primer término, uno va por el mundo de la física, el otro por la administración y dirección de empresas y sobre todo compatibilizándolo con el alto rendimiento, ambos superando escollos, dificultades, está Héctor con una lesión, Eneko también trabajando muchísimo para avanzar, evidentemente ambos confiados en esta oportunidad. Había iniciado yo el proceso de acercamiento hacia Eneko, pero bueno, al final Aitor también nos ha ayudado muchísimo en la elaboración de esta entrevista, Eneko me dijo, bueno, ¿Aitor también va a estar? Pues sí, también, estamos con el libro El 50 aniversario de la Sociedad Deportiva Santiago Tarrac, que es una biblia del deporte en la cuenca del Vidasoa, porque muchos de estos deportistas también practicaron otras disciplinas y de alguna manera no vamos a insistir en lo que ha supuesto en los últimos 50 años del deporte la Sociedad Deportiva Santiago Tarrac. Pero bueno, aquí está, aquí tengo el libro, además enseguida me he topado con nuestros protagonistas a las primeras de cambio, con lo cual pues estamos ya en posición ya de hablar con ellos en estos momentos también difíciles, complicados, pero supongo que también importantes para nuestro aprendizaje. Ahí está Eneko de Uren, ¿me permites, Aitor, que me vaya primero a Sevilla, ¿verdad? Arrachaldeo, Aitor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, Eneko de Uren, ¿te has quedado confinado voluntariamente o porque sigues trabajando en casa y a las órdenes cercanas del centro de alto rendimiento? ¿Dónde te encuentras? Bueno, yo actualmente vivo en un piso, entonces yo sí tenía la posibilidad de quedarme aquí confinado y al final al ser un viaje largo y no permitirse el traslado a las segundas viviendas, pues decidí quedarme aquí. ¿Cómo te organizas? Bueno, pues desde el principio la aceleración nos ayudó bastante con el tema de mandar material para el piso para que pudiésemos seguir trabajando, así que más o menos puedo seguir entrenando y estudiando sin problema. Estamos hablando con bastantes deportistas de alto rendimiento y llega un momento en que, es verdad, la gama de ejercicios físicos, el trabajo específico en casa, pero claro, os falta el medio natural, el agua. Y el peso psicológico de esos, no sé cómo lo lleváis. Al final, el primer mes te lo planteas como un reto, el seguir entrenando en casa. La verdad es que ahora, cuando hemos pasado 30 días, a mí me cuesta cada día más seguir entrenando porque la verdad es que nos están mandando una carga bastante grande de entrenamientos y hacerlo en casa entre cuatro paredes es otra cosa. Así que, con mucho, no sé, ni cómo decirlo, con mucho ánimo. Con ánimo y con ganas de superar estos escollos, ¿no? Aitor, todas las rosas tienen sus espinas, ¿no? Arrachaldeón, buenas tardes. Arrachaldeón, vale. Además, estás con una lesión de por medio, estás tratando de recuperar primero. ¿Cómo estás de la lesión? Bueno, bien, no va del todo mal. Pasa que es verdad que con todo este rollo, pues la lesión ha pasado un poco a segundo plano, entonces ya no dispongo de fisios o de médicos para seguir con la rehabilitación, para seguir de cerca la rehabilitación, digamos, porque sí que tengo, pues eso, por WhatsApp, sí que voy hablando con los fisios, me van un poco guiando, hago yo los ejercicios con gomas, con fitballs, algo de autocarga, pero bueno, bastante más a ciegas. Entonces, bueno, estamos un poco en stand-by. Bueno, tú estás en casa para compatibilizar con los estudios, mejor, ¿no?, que estar en Sevilla, donde ya no estabas ya, ahora mismo no estabas ubicado. Claro, a ver, al final, a nosotros ya cuando nos dijeron un poco que iba a explotar todo esto con lo del estado de alarma, con todas las restricciones para moverse y todo, ese mismo día nos dijeron que cerraban la residencia donde nos alojábamos, entonces nos quedábamos en la calle y lo único que podía hacer era volverme a casa a Irún con mi familia. Entonces, bueno, hice ese viaje y nada, ya una vez aquí, pues al final disponemos de ordenadores y de internet como para poder seguir las clases online y tengo un poco lo justo de material para poder seguir con la rehabilitación y hacer algo de ejercicio, así que, bueno, muy bien. Bueno, en cualquier caso, Aitor, superando escollos y adversidades, ¿no?, porque dice que las dificultades, lo decimos, hablando con los deportistas, se acrecientan el ingenio y, bueno, es un estímulo también, pero es duro, ¿eh?, lo decía hace unos instantes Eneko. Sí, sí, es verdad que, bueno, cuesta un poco, pues, mantener la constancia en estos momentos, pero, bueno, al final es una situación en la que hay que adaptarse y tampoco nos han dado a elegir a ver si queremos estar aquí o no, así que hay que aguantar. Bueno, Eneko, Aitor, reconocemos un poco más, nos gustaría que nos explicases cómo comenzó tu carrera deportiva en la Sociedad Deportiva Santa Agotarac, aunque tú creo que vives en Endaya, bueno, es lo mismo, ¿no?, porque el Vidasoa desemboca en el estuario y al final es prácticamente lo mismo y, además, tú tienes familia del mundo vinculada al mundo del remo, ¿no? Sí, eso es. Al final, pues, un poco, al vivir a la orilla del río, pues, empecé junto a Aitor desde pequeños, porque somos de la misma generación y mi mamá siempre me decía que tenía que aprender a andar en piragüismo viviendo al lado de un río que era una pena no saber desenvolverse en el río y, básicamente, diría que me metió mi madre a la fuerza y la verdad es que, pues, al final te enganchas con el grupo de amigos o porque te lo pasas muy bien, es un poco diferente. El invierno, la verdad, es que es muy duro, pero al final me enganché desde el principio con el grupo de amigos y ahí estoy. Es verdad que se forma una gran cuadrilla cuando uno está en la Sociedad Deportiva Santiago de Arrique. Históricamente, ¿eh? No es de ahora, ¿eh? Que no es nuevo. Tú también has notado todo eso, ¿verdad? Esa relación personal, ese colegueo, ¿eh? Valga la expresión. No, al final es verdad que, digamos, que cada generación tiene su grupo pero es como una gran familia llena de pequeñas cuadrillas que al final todo mi grupo de amigos es del club y al final es el pan de cada día ir a entrenar y no hay otra. Oye, ahora mismo, en Sevilla, ¿te sientes un poco solo o estás bien? Bueno, estoy con mi compañera de piso que también era piragüista y bueno, la verdad es que al estar con una persona más no te sigues tan sola. Yo no me imagino esta situación yo solo, solo. Ya, ya. O sea que... Echas de menos la familia pero... Bien. Tienes ayuda a ese nivel y bueno, se lleva... El confinamiento se lleva de otra manera y el trabajo también. No vacilaste mucho a la hora de ir a Sevilla, ¿no? Al centro de antorrendimiento. ¿Sabías que era tu punto de inflexión para ir mejorando y trabajando a ese nivel? Bueno, al final yo creo que esa temporada que me quede en casa y todo destacó mucho y al ser mi amigo pues el contarme cómo era el vivir en Sevilla pues yo creo que me atrajo mucho y sabiendo que me quedaba mucho trabajo por hacer y me queda mucho trabajo por hacer para aspirar a lo que podría aspirar algún día pero más que nada pues la experiencia de entrenar de aquí yo creo que con eso ya me voy satisfecho acá. O sea Aitor tú eres introductor de embajadores porque cualidades has visto también en EECO y creías que era un buen punto del centro de alto rendimiento para avanzar, ¿no? Y requisitos se los pedían y los ha reunido y está avanzando y está progresando. Sí, de hecho pues eso al final él también coincidió justo que ese primer año de universidad digamos se quedó en Irún y toda nuestra cuadrilla marchó a sitios de España para afuera entonces bueno el hecho de quedarse un poco solo en Irún también pues enseguida a él se le ocurrió esa idea de venir a Sevilla y nosotros le animamos bien por él y bien porque a mí también me puede venir muy bien pues el hecho de que un amigo esté cerca en Sevilla claro En un centro de alto rendimiento que habitualmente son lugares algo complicados digo en cuanto a hay que saber convivir es verdad que hoy en día las cosas han cambiado con las nuevas tecnologías los desplazamientos tienen un carácter diferente la preparación es distinta pero quiero decir que se agradece la convivencia de un amigo o de una amiga en este caso en el caso de Eneco pero es verdad que además de un mismo club pues se avanza a ese nivel ¿no? Sí sin ningún tipo de duda el hecho de poder hablar un poco de euskera también en Sevilla pues te hace sentir más en casa Sí está claro independiente pero hay muchos vascos además en Sevilla no es el no sois los únicos hay una buena colonia no sé si tenéis mucha relación con algunos de ellos pero bueno hay unos cuantos Eneco Sevilla tiene ese embrujo ese encanto que dice o tú te centras más en tus en tus actividades el mayor cambio que podría decir yo es que en Irún descansábamos los lunes y aquí se descansa los domingos que es el día del señor como decimos en Torrello el día del señor no se entrena y sí que la ciudad es muy diferente y es otra cosa vivir en una ciudad no tiene nada que ver la cultura es totalmente diferente y la verdad es que yo me he adaptado muy bien y estoy muy muy a gusto que serios os ponéis los dos que serios os ponéis los dos Heitor que serios os ponéis para la entrevista supongo que con vivir en Sevilla habrá algo más también ¿no? con Sevilla y de todos sí claro no quieren hablar si es que no quieren hablar no quieren matizar seguro que no os dedicáis a entrenar a fortalecer vuestra línea de trabajo y a estudiar algo más también ya haréis ¿no? sí joder vivimos vivimos que no es poco que no es poco esto sí a ver al final imaginaos imagina que metes a unos 10 15 chavales que somos en sus respectivas universidades además conociendo más gente también no solo del ámbito del piragüismo en una ciudad como Sevilla que te ofrece todo tipo de entretenimientos pues tienes tienes muchos ingredientes para hacer para hacer un para hacer un plato bueno exacto y nada lo intentamos aprovechar es verdad que estamos un poco muy armados por el hecho de de todos los horarios y todos los compromisos que tenemos con el deporte y con los estudios pero bueno al final sacamos hueco de donde no hay para pasarlo bien también a esta hora de la tarde les hemos pillado estudiando a los dos a Neko Iuren y a Aitor Ngorrochategui trabajando en su ámbito recuperando del esfuerzo del entrenamiento y confinados casi nada es la clave sin duda del futuro gran futuro lo que tienen estos dos hombres dentro del ámbito del piragüismo en Eko tú estudias administración y dirección de empresas ¿no? sí así es empecé en San Sebastián el primer año el año que me el último año que estuve en casa y ya pues estoy cursando cuarto curso con algunas asignaturas de tercero y con vistas de acabar el año que viene ya bueno ya un graduado luego un máster o vas a esperar sí, sí habrá que hacer luego habrá que replantearse todo un poco porque mi categoría su 23 acaba dentro de poco así que es un planteamiento que todavía lo tengo un poco ahí aparcado bueno seguramente el máster y seguramente prácticas por medio alguna beca hemos saludado pues durante estas semanas a jóvenes que están con becas en Chicago también en otros lugares en Hong Kong y bueno pues son capítulos importantes Aitor tú sigues en primera línea con la física ¿no? sí, sí, sí de hecho casi me va mejor la enseñanza online que la presencial porque porque online todo se queda guardado y puedo revisar las clases a los horarios que me vengan mejor y poder compaginar los concentramientos pero bueno no es verdad que es verdad que sigo bastante bastante constante con los estudios digo que la enseñanza en línea en este caso pues tiene su complejidad tienes que tener mucha disciplina estar pendiente de un horario no es tarea sencilla ¿eh? no no es tarea sencilla bueno y yo considero que tengo muchísima suerte por el hecho de que aún siendo 5 en casa pues tenemos ordenadores de sobra tenemos una conexión que me permite por lo menos seguir un poco las clases y y si que no tengo limitaciones por esa parte pero pero es verdad que la enseñanza online también es bastante es para privilegiados digamos Eneco ¿te desenvuelves bien con la enseñanza en línea también? ¿o te causa alguna algún reparo más? al final como dice Aitor tiene sus inconvenientes también también tiene nuestros beneficios porque al final para nosotros es un igual un plus poder disponer de la enseñanza cuando mejor nos convenga porque con los horarios de los entrenamientos y tal pues podemos adaptarnos es verdad que yo creo que es una materia que todavía está un poco por desarrollar porque no todo el mundo tiene ese acceso o muchas materias hay que pasarlas a la plataforma virtual es algo que todavía habría que desarrollar en cualquier caso decías que vas a acabar tu etapa sub-23 con lo cual de nuevo te vas a tener que recolocar resituar y tratar de avanzar en diferentes ámbitos a ver al final prefiero ir año a año porque porque los objetivos al final prefiero llevarlos a corto plazo y sí primero quería acabar esta temporada para intentar situarme ahora el deporte al final ha pasado a un segundo plano porque lo primero es la salud y la situación que hay así que lo tengo un poco aparcado la verdad va a ser una pregunta también para los dos en estos momentos estamos pendientes de otra situación a causa de la pandemia que estamos viviendo a causa del COVID-19 no nos gusta especular hemos señalado más de una vez en este programa que no nos gusta especular en relación a fechas y planes y previsiones que están haciéndose en disciplinas muy profesionalizadas os voy a pedir una opinión sobre la situación por ejemplo que se vive en el fútbol o en deportes donde hay muchos intereses en juego es decir que da la sensación que es como un mundo exclusivamente de ese sector y que no se piensa tanto en terceras personas no sé si vosotros tenéis esa sensación sobre todo de las grandes ligas profesionales donde parece como si no acabas en las competiciones o si no reanudamos ya aunque sea puerta cerrada es como si el mundo se viniese abajo y es verdad que hay compromisos contractuales pero vosotros que pensáis que estáis en disciplinas de naturaleza diferente Neco yo creo que al final aquí hay que hacer una pirámide de necesidades yo creo que primero va la salud y yo creo que ahí muchas veces vemos la necesidad de que tienen que aceptar pues ciertos contratos o ciertas presiones que sufren de otros ámbitos al final yo creo que si la liga se acaba sin campeón pues yo creo que no pasa nada si no se acaba la liga tampoco pasa nada al final lo primero es lo primero que es uno la salud dos pues igual la situación económica que puedan vivir ciertas familias y al final yo creo que el deporte totalmente pasa a un segundo plano y que no me parece un poco absurdo el debate lo puedo entender porque al final hay muchos intereses de por medio pero me parece también un poco ruino egoísta que estén pensando en temas de campeonatos o quien va a ganar la liga antes que pues que las familias tengan de comer en su casa la verdad Aitor no os llaman a los piragüistas supongo nadie le han entrevistado a Kike Setién o le entrevistan a Javier Tebas o le entrevistan a personas puramente profesionales de esto y estamos todo el día con esta cuestión no sé da la sensación que estamos deshumanizando ciertas ciertas cuestiones es una impresión mía Héctor no sé qué piensas tú hombre a ver intuyo que es verdad que para mucha gente al final pues el deporte es lo prioritario y subjetivamente pueden pensar eso que tienen que reanudarse ya las competiciones que tienen que seguir con las ligas que tienen que pero bueno o sea eso desde arriba desde desde los que mandan tienen que parar los pies y decir que no que al final las prioridades están deben estar marcadas por otras por otras pautas y pues tengan primero haya cobertura con la sanidad primero bueno pues haya una especie de pirámide como ha dicho Enegro donde el deporte al final es un espectáculo un privilegio que poca gente puede disfrutar normalmente pues entonces ahora menos es lo que estamos viviendo estamos extrayendo estas conclusiones y experimentando estos estos capítulos y la profesionalización del deporte en su momento pues nos ha traído también esos valores esta jerarquía de valores que hablaba Eneko me parece muy importante la reflexión de Eneko también de que efectivamente tenemos que concienciar de una manera clara y contundente que dentro de la jerarquía de valores primero está la salud los intereses de todos los ciudadanos y en último término aquellos derivados y que están en situación del deporte aunque tenga un carácter profesional no sé vosotros también sois deportistas evidentemente no sois profesionales a ese nivel tenéis unas becas y punto poquito más pero creo que la reflexión es necesaria insistir un poco en que que el deporte profesional también tiene independientemente de ser una locomotora económica o de ser un motor dice que humanizar un poco sus posiciones ¿no? Eneko Ahora al final yo creo que todos tenemos ganas de volver a la normalidad de que todos podamos hacer vida normal pero al final pues al principio se hablaba de 15 días al final se hablaba de un mes yo creo que esa prisa tenemos que olvidarnosla y al final pues tomárnoslo con calma que es lo que igual nos está costando todos queremos volver a nuestra normalidad ojalá mañana pudiese ir a entrenar al río pero me he hecho a la idea de que no y de que puede que no vaya al río en un mes más entonces o dos entonces pues todos tenemos prisa pero pero lo primero es lo primero pues está claro Aitor vamos a ir poco a poco con la despedida gracias por estar con nosotros alguna reflexión final un saludo para Eneco estás a orillas del río donde vives estás confinado estudiando en ese magnífico club que es la Sociedad Deportiva de Santiago Tárra estos días la sociedad y el club cerrados a cal y canto como tiene que ser ¿qué esperas ahora de estos meses? primero supongo también pensando en el bien general pero también a nivel particular en la recuperación de tu lesión sí a ver yo me estoy tomando con bastante más calma es verdad que yo ya esta temporada pues sí que iba a tener que dejar un poco la competición en alto nivel para centrarme en la recuperación entonces bueno ahora más que nunca pues tengo que dejar un poco de la vía incluso el entrenamiento para centrarme bien en la recuperación cuando cuando acabe esto intentaré pues otra vez ponerme al día con los fisios y los médicos a ver cuál es el estado de la lesión y seguir un poco con el curso académico y con mucha paciencia es ahora mismo para Héctor quizá momento de respirar un poco parar pensar confiar también dejar ir a ver lo que pasa y bueno no siempre se necesita un plan específico bastante tienes con los estudios e ir avanzando y en ECO pues ejercitar ese músculo virtual que es la paciencia en Sevilla pero bueno Sevilla tiene siempre su encanto ahí a orillas del Guadalquivireneco al final eso decir que soy un privilegiado por poder seguir entrenando y estudiando que al final mi situación vale dura porque estoy en casa pero no me puedo quejar y eso al final apoyar a toda la gente que si lo está pasando mal y que al fin y al cabo somos unos privilegiados sinceramente da agua un gusto escuchar las reflexiones de dos deportistas de alto nivel de la sociedad deportiva Santiago Tarrac educados en valores y desde luego que nos gusta muchísimo un mensaje en ECO para todos tus amigos toda la familia de la cuenca del Vidasoa pues besar espero que pronto estemos todos en el río otra vez bueno muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos con ECO y Uren tu buen amigo que está en Sevilla y sobre todo que sigas estudiando y sigas trabajando y te recuperes bien y con paciencia también para para seguir avanzando y progresando muchas gracias por estar con nosotros saludo a Sevilla ECO y Uren un abrazo muy fuerte y un saludo para tu familia también Ale Mílesquer Agur Aitor muchas gracias por todo un abrazo gracias por estar en Canal Chingudi Ale Mílesquer bueno pues para la despedida una fotografía otro día les hablaba yo colocábamos unas fotografías de Matías Guillo sobre el cincuentenario del Estadio Ungal de Irún Estadio Ungal que se inauguró el 19 de septiembre de 1926 y el 5 de enero en agosto del 76 jugaron el Real Unión y el FC Barcelona ahí estamos viendo a los equipos contendientes vemos a hombres como Echave o Lassa Santa María también Fermín Balbás otros jugadores del FC Barcelona el más alto es Botella luego Pello Artola Macizo Heredia jugó también en aquel equipo Olmo vemos a Roberto López Ufarte Pachi Gorriti está en el centro Pachi Gorriti que fue futbolista de Real Unión en una época en los años 60 también luego muchos años futbolista de la Real Sociedad el defensa lateral derecho Pachi Gorriti Miguel Gallastegui Chinchurreta estamos viendo estos hombres Erauskin Juan Morteo Roberto López Ufarte Roberto que ya era futbolista de la Real y Pachi Gorriti que era futbolista de la Real lo dejó el mismo año estaba a punto de dejarlo está en la inauguración en este caso en el 50 aniversario de la inauguración del Estadio Ungal de Irún abarrotado al fondo la casa de Uraldenea Estadio Ungal abarrotado aquel saque de honor en su momento cargo de María Victoria Chandía Gal y ahí está esa fotografía con Quique Costas que era el capitán del fútbol club Barcelona veo a Juan Manuel Asensi también en esa fotografía histórica del Estadio Ungal a Miguel Cho Almandoz también por esa zona bueno pues nosotros nos marchamos ya mañana volvemos con más información y estén atentos que esta semana tenemos Copa de Europa de los 25 años con algunos protagonistas buscaremos otras referencias del Vidasol Atlético Taldea y anunciaremos también otros detalles de otros protagonistas con los que nos vamos a ir de cuarentena para saber cómo están cómo están viviendo esta situación pero nuestra parte nada más si tienen suerte ya de degustar las primeras anchoas ánimo están muy ricas un saludo a Rasaldeon buenas tardes